WWC en Manatee, The Dynasty sigue haciendo escanta aquí en esta ocasión ante Apolo y Chicanos. Eddie, perdóname, yo te tengo que hacer esta pregunta. La semana pasada te vimos... No quiero pensar que le está faltando el respeto a tu papá, pero vimos una camisa que decía yo soy mejor. Explícate de una vez, por favor. Yo vi una camisa que tenías puesta, todos lo vimos. Una camiseta que decía yo soy mejor que Carlitos Colón. Bueno, la verdad no se puede opacar. La verdad no se tapa. Y la historia me va a jugar como sea, pero mi trayectoria como joven de carrera va mucho más allá que el de Carlos Colón. Y me falta mucho en este tanque para demostrarle al pueblo de Puerto Rico de que está hecho la maravilla. ¿Sabes qué? ¿Qué diablo hacía Carlos Colón sin ofender? Porque yo sé que es tu papá, pero la verdad es la verdad. Lo único que Carlos hacía era una estrella y mal hecha. Eddie la maravilla es un luchador de la A a la Z completo. ¿Ustedes tienen dudas todavía sobre eso? Alaba a los que viven. Te voy a preguntarte, ya se acerca la fecha. Peter John Ramos se enfrenta al ilegal chicano en lucha de reglas extremas, ordenada por Mr. Raiti Ray González. ¿Sabes qué, chicano? Tú lo que estás buscando es que te rompan todos los dientes y yo espero que tú tengas un buen seguro médico. Porque este caballero que está aquí, enséñale la mano, esa mano es la que va a aplastar tu asquerosa cara, chicano. Chicano, esto es un hombre que es un dios en el baloncesto. Un dios. Y la gente tan malagradecida que son, siempre están hablando estupideces referentes a Peter John Ramos. Ustedes lo que tienen es que, cada vez que este hombre salga, hacerle una reverencia. Porque el hombre es tan grande en el baloncesto y se va a convertir más grande dentro de la lucha libre profesional. Eso yo te lo garantizo. De ahora en adelante cuando Peter John Ramos salga, no simplemente lo van a conocer como el hombre que destruyó, opacó, aplastó a cada equipo en el baloncesto superior, en Asia, en cuantos sitios haya pesado. Este hombre se va a quedar con la lucha libre. Y chicano, tú vas a ser el primer escalón. Y no quiero que digas que después no te lo advertí. ¡Suscríbete al canal!